En el video anterior vimos como se prepara una tela para pintar al óleo o al acrílico. Ustedes pueden empezar a preparar su tela, por ejemplo en este caso es una tela que está ya montada en el bastidor. Y pueden usar materiales como el yeso, que es líquido, o este yeso que es super heavy, que es como una pasta, o el flexible modeling paste, que también funciona. Ahora, el líquido, por ejemplo, yo en el video anterior sugerí que lo podían aplicar con rodillo. Está bien, pero después de eso necesitan ustedes pasar una espátula, una espátula flexible como esta, en donde debemos tener cuidado de que los bordes, los bordes de la espátula estén completamente plano, liso. Y para eso vamos a usar una lija para tener cuidado de que esté completamente liso. Entonces, o lisa la espátula. Entonces, la espátula podemos hacer así. De tal manera de que el yeso, ya sea líquido, o el heavy, el que es como crema, o el flexible modeling paste, también lo pueden aplicar con esto. O este también, porque es muy grueso, lo pueden aplicar con este tipo de espátula. Así. Es una espátula que yo compré, que es para las paredes, pero que tiene los bordes redondos, para evitar que se marquen cuando se aplica el modeling paste. Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, este que es líquido, pueden aplicar tres o cuatro capas, ¿verdad?, de este. Cuando seca una capa, la primera, deben de lijarlo con una lija mediana, por ejemplo, por ejemplo como esta, una lija no muy áspera, tampoco muy fina. La lija, la lija, entonces, ya que esté lijado, le ponen la otra capa, ¿verdad?, con siempre poner atención de que vamos a usar esta espátula para que quede lo más parejo y plano posible. Y lo lijamos. Son tres, cuatro, y ustedes prueban si creen que ya está suficientemente liso. Ya paran ahí y entonces ya se disponen a pintar. Este es con un canvas ya montado en el bastidor. También pueden hacerlo, por ejemplo, aquí en este caso, este, esta es una tela para un bastidor de 18 pulgadas por 24 pulgadas, que yo lo desmonté para prepararlo, ¿verdad? Entonces, como yo desmonté la tela, la puse aquí en una superficie completamente plana, lisa, ¿verdad?, y usé un tape muy fuerte, ¿verdad?, este tipo de tape. Este, y pegué una parte, primero, por ejemplo, pegué aquí, la estiré, pegué la otra, y luego pegué aquí, lo estiré, y pegué aquí. Bueno, entonces, y procedí igualmente, con las capas de yeso, pueden usar eso, pueden usar este, este son menos capas, el pesado, pueden usar unas tres capas máximo, según. Bueno, si ustedes quieren que quede completamente liso, pues, este, pueden ponerle más capas, cuatro o cinco, ¿verdad?, igualmente con el flexible modeling paste. Bueno, entonces aquí ya, o pueden ponerlo con brocha, pero al final usan la espátula, ¿verdad?, con la brocha lo pueden poner, pero al final usan la espátula. O, usan la espátula directamente, sin usar ni el rodillo, ni la brocha. Es como ustedes se acomoden. Entonces, ahora vamos a pasar a montar la tela en, en nuestro bastidor. Para eso, tenemos la grapadora, ¿verdad?, hay las grapadoras, este, eléctricas, y hay grapadoras, grapadoras de aire, ¿verdad?, eléctricas. Y, y esto es para jalar la tela y grapadoras de aire, ¿verdad?, y, y esto es para jalar la tela y grapadoras de aire. Bueno, ahora, ¿para qué hacemos esto de, 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 de la imprimatura de la tela? Pues, para que no se marque, es que a veces es muy áspera, muy porosa. Entonces, cuando estamos pintando, ¿verdad?, y estamos aplicando el color, el color no penetra, no penetra suficiente. Entonces, tenemos que darle varias, varias pasadas, varias pinceladas, y eso va en detrimento de nuestro trabajo. No se ve fresco, no se ve espontáneo. Bueno, y con esto, ¿verdad?, favorecemos nuestro trabajo porque se ve mejor. Bueno, en algunas escuelas de arte no hacen esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los que empiezan a pintar, los que se inician en la pintura, este, tienen la tendencia a hacer el detalle, a marcar el detalle. Entonces, una tela muy áspera, este, inclusive pintan sobre yute, y en una tela áspera impide ponerle el detalle. Así es que, por eso usan eso para evitar que los estudiantes empiecen a pintar con detalle porque apenas empiezan a pintar y no es, no es conveniente. Bueno, ahora, vamos a, ahora, esta es la tela, ¿verdad?, que voy a montar. La tela la voy a poner boca abajo, ¿verdad?, porque, este es el bastidor, porque la parte donde está con ángulo, ¿verdad?, es esta, aquí está plano, esta es la parte con ángulo, para evitar que la tela toque la madera, el marco, porque al pintar se nota ahí la línea y no, no es conveniente. Entonces, voy a voltear boca abajo y voy a colocar aquí, este, la, el, ¿verdad?, bueno. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a hacer, agrapar un lado al centro, ¿verdad?, ponemos aquí la grapa, ¿verdad?, y luego, en el otro lado, le estiramos y le agrapamos, ¿verdad? Bueno, entonces, hay que asegurarnos de que la tela esté con el hilo que esté paralelo al, al marco, al bastidor, porque si no se, se, se ve mal, no, no está bien, se tuerce. Entonces, vamos a hacer lo mismo del otro lado, aquí en el centro, ¿verdad?, aquí está, aquí, también. Entonces,